Hola, muy buenos días, yo soy Paula Andrea García y me encuentro con el director de Extensión y Proyección Social que nos va a dar un poco de información sobre el programa de extensión. Señor Jorge Olaya, ¿cuáles son las funciones de extensión y cuáles son los servicios que presta la comunidad al programa? Bueno, toda universidad en Colombia se basa sobre tres pilares fundamentales, que es la docencia, que son los profesores que ustedes tienen en su salón de clases, los decanos, los directores del programa de departamento, está la investigación que juega un papel importante y el tercer pilar es la extensión. La extensión es desde el punto de vista de cómo se impacta la universidad afuera, la universidad, cómo miramos algunos procesos importantes que nosotros tenemos, como que son las prácticas y pasantías, que es lo que tú haces en el país o puedes hacer en Telepacífico, también impacta mucho lo que es educación continuada, la proyección social, todos los proyectos sociales que se hacen desde los estudiantes de la academia, con un papel fundamental y otra cantidad de proyectos que hacemos con el Estado, el sector público y en general. ¿Cuáles son los cursos de educación continuada que tiene el programa? Bueno, en extensión hay mucho, ustedes tienen un programa muy bonito desde el punto de vista de la proyección social, que es el que hacen en la cárcel de jóvenes infractores del Valle de Lili, y desde el punto de vista de la educación continuada, pues tenemos algunos programas desde el punto de vista de community manager y otra cantidad de producción para televisión que se hacen desde la extensión universitaria con educación continuada. Y también desarrollamos todo el proceso de las prácticas profesionales que ustedes tienen. Bueno, y por último, ¿cómo el programa realiza actividades para promover el ejercicio del periodismo? Bueno, lo que yo te decía es desde la extensión, desde la extensión que ustedes hacen mucho, en la proyección social lo que están haciendo con Valle de Lili, que a los jóvenes infractores están enseñando cómo hacer un periódico juvenil, cómo hacer presentaciones, cómo hacer todo este proceso desde el punto de vista audiovisual. Y desde el punto de vista de las prácticas profesionales que ustedes aplican en los diferentes medios de comunicación, que juegan un papel fundamental, que eso es la extensión. Y luego, como ustedes como egresados se van quedando dentro de esas comunidades de los medios de comunicación.